¿En qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en la temporada La temporada 5 capítulo 2 de Fortnite Como veis, en el anterior vídeo Que salió mal y tendré que subirlo justamente Ahora al lado de este, ¿vale? Así que, bueno, acabo de subir al nivel 10 por pura chiripa Estoy a punto de subir al nivel 16 Guau, ¿cuántas armas? Cuando veas mi vídeo vas a flipar con las armas que hay aquí Yo creo que podría matar hasta el gladiador con una pistolita, tal vez O sea, porque en realidad no es tan difícil Eso es complicado ¡Buchis! Déjame explicar a mí Ha salido el primer vídeo de la temporada O sea, que ha salido la temporada 5 Y han salido cosas épicas Erick, creo que querrás venir a ver esto ¿Qué es esto? Mira qué mejor es Rompe el techo, ¿vale? ¡Eh! 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 Esa boca, ¿eh? Espera Nada, tío, ahora ya no Podríamos haberuconenciado con él Me da igual el comercio con ese viejo Lo digo para los dos canales Lo explico para los dos canales Con la temporada 5 Ha salido el pase de batalla Hay unas skins épicas Y otra vez épicas Entre ellas El Mandalorian El de esa serita mítica de Star Wars O sea, ¿qué es esto? En cada celda hay cada vez más caca ¿En serio? Sí, sí, sí No me parece muy agradable de ver O sea, mira Ya estoy explicando para los dos canales Así que por favor Bueno, ha salido un pase de batalla Que si no ha visto hasta tu abuelo Es que no entiendo nada Fácilmente ha salido Esta skin que llevo yo ahora puesta Que es la más sosa de todas El Mandalorian, sí Es ese de la serie tan épica esa Del Disney Plus Después también está Mancake Eric Una tortilla forjada en una plancha de rabia Después está Manse El gladiador Que acabamos de matar Porque Lucas es muy 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 de matar Inteligente Inteligente exactamente Muy bien Buena palabra Después también También está Lexa La primera skin de anime Después está Una que es una skin de la oscuridad Vive el anime Vive el anime Chicos Vive el anime Y después Creo que ya ha acabado todo la explicación Ahí sí La Una cambiaformas bárbara Que es mate Que es cuando entra en el agua Se convierte en un tiburón Cuando está Y tiene un No tiburón Y tiene un ala delta Que son alas Alas de águila Bueno Pero No se convierte totalmente en tiburón Solo una parte Sí Las piernas Ya ya Y Aunque eso es un poco rollo Y Chicos También Hay una cosa muy importante Que es que El baby yoda Sí Lo que hay mucha gente Que ha entrado solo Solo en este juego Por el baby yoda Pues está en el nivel 100 Y hay que esforzarse mucho O tener muchos pavos XD Para conseguirlo Ya Pero eso es un fastidio Por si lo quieres Bueno Yo aquí Metiéndome como una ratilla Por las alcantarillas Yo he explicado el pase Ahora si quieres Tú explica las Las armas Acabo de encontrar Un piso secreto O me parece Eric Ven aquí Tío Yo ya he explicado El pase de batalla Ahora tú si quieres Explica El Las armas nuevas Y las que han quitado Bueno Quitado Sobre todo Lo que Una de las cosas Que más echo de menos Es la scar La scar No lo han quitado Bueno Pero de que ahora Es más difícil ¿No? De conseguirla Solo hay Pocas medidas Eric Eric No te vas a echar eso Yo no necesito Pero entre todas las formas Pero entre todas las formas que se han ido Y han vuelto Hay dos que me gustan muchísimo La Aca Que es esta Y la táctica Y la táctica Que es esta Estas dos me parecen muy buenas La táctica ya estaba ¿Qué dices? La táctica la anterior temporada no estaba Bueno Yo no me acuerdo mucho Estas muy algo tío Lo sé Y bueno Vamos a intentar ganar esta partida Eric Tú sabes Lo mucho Que se Sabes las miles de veces que me han dicho eso Eric Casi todas Pero esta va a ser especial ¿Por qué me lo dices tú? Porque lo digo yo Tengo miedo Tengo miedo O no Eric Me quieres matar Yo tengo miedo Me quieres matar Yo sé que tengo miedo ¡Un pantaloriano! Hay que matar a los mundu... A los mongolorianos ¡Matemos a los mongolorianos! No digas cosas Y... Muerto Sería... Yo los llamo mongolorianos El cofre es mío Lo he visto yo antes Sí, anda E iba en serio Ay, sí, Lucas Una cosa muy importante Que me gustaría explicar contigo Troleado Bueno, gracias Me has acercado al punto Y veo una furgo Así que... Me alegro de haberte ahí Cuidado Acá ha habido gente Porque hay construcciones Mejor no vamos de aquí Aquí hay gente Sí, hay gente Lo estoy oyendo Ay, sí, chicos También hay un nuevo cambio Que es... Como estáis flipando Las ubicaciones Que nos hemos olvidado Mirad todo lo que ha cambiado Es muchísimo Han juntado pisos picados Y... ¿Qué es la muerte? Han juntado La... La... La ciudad que cae Más gente En el capítulo 1 Y la ciudad que cae Menos gente O sea, más gente En el capítulo 2 Y ahí cae todo Dios ¿Qué es esto, tío? Ha cambiado el mapa El cual... Necesitamente... Esto es desierto Han puesto Han puesto Han puesto el coliseo Que estábamos ahora Bueno Bueno Ahora What the fuck Lo que tenía este pavo No Se me está complicando Lo que se me está complicando No va en broma No va en broma, eh Lucas Tienes una mítica ¿Por qué no avisas? Ay, sí, chicos Esta es la arma del bandalorian Mítica E impresionante Bueno Yo me voy, Eric Adiós, mundo Me ha gustado mucho Participar contigo Pues sí, que ha pasado Y también Hay una arma Una mítica Que es El prepulsor Y una nueva categoría De armas Que es La Las exóticas Que hay pocas Vale Vuelvo a hacerlo Para explicarlo todo Un poco mejor Vale Que hemos iniciado El vídeo Un poco así Yo enseño bien el pase Y todo Aunque yo ya expliqué Todas las cosas En mi vídeo Ah, bueno Pero yo no he explicado Bueno, ya Ah, mira Manda una goza nueva Vale, chicos Lo había cambiado Paseo de batalla Es así Empezamos Con el vandaloriano Música Yo ya Yo ya enseñé bastante Unos cuatro pavos La nave espacial La Razor Quest Si habéis visto la serie Os sonará muchísimo Después tenemos esta mochila Bastante Que no me gusta Después tenemos Les voy a enseñar La skin del rey Ey, calla Un momento Estoy tratando De reunir A los grandes Enseñarles El trailer ¿No? Y he empezado Con los mejores Sí, déjame Déjame Vale, explica esto Después tenemos A Mancake ¿Visteis? Es mando a la mia Bueno, es Baby Yoda Después tenemos A este Después tenemos Evoluciones La mejor skin Que es Condor Mancake Una tortita forjada Y una plancha de rabia Y Maid Ya sabéis Solo una guerrera bárbara Cambia formas La primera skin De anime A su paso por la isla Segundo baile Más chulo De la temporada La skin De nivel 96 Y la skin De la mochila De nivel ¿A qué estáis esperando? Baby Yoda Ahora sí Enseñamos Vale, callamos un momento Y enseñamos el trailer ¿Vale? Yo no pienso callar Tú no has callado Yo no voy a callar Ah, pero estabas enseñando el pase ya Sí ¿Qué dices? Pero no me has avisado El pase no A ver, os voy a enseñar Una de las A ver La delta esta de las alas Yo obviamente la pondré Segurísima Vale ¿Veis esta skin? No parece mucho Pero cuando utilizas Bueno, por cierto La mochila Es de leche Cuando utilizas el baile Aquí es un flipe La chica anime Que es una Es una de las skins favoritas De la temporada Para mí La mejor skin La verdad Una de las mejores O sea Pero esto Es horrible Como queda al final En plan En plan samurai Queda horrible Aquí tenemos Al gladiador aquel La parte en la que lo matamos Es esta En esta fase estaba Esta Esta Y esta Y aquí tenemos Como veis A Belmiado Ay que es súper mono Chicos O sea Es una monada Es el Es como Ya es que ha sido El vídeo Del pase De la batalla Muy épico Ay sí Vaya que la mochila Se llama El niño No baby Yoda Ay que bueno Eh Eh Que bueno Baby Yoda Se está tomando Una tacita Sí que es sabio Desde que nació Y mira que de bebé Tiene como unos Cincuenta y pico años Yo yo No hagas Poder de hacer El niño El baby Yoda Y bueno Eso ha sido todo Ahora vamos a hacer otro partido Y vamos a ganar Venga Me voy a poner Al mejor sembrador Del caos Este es el camino Por cierto Ha salido Algo muy épico En la tienda El mismísimo Kratos Una leyenda De los videojuegos A mi no me gusta La verdad Es muy chulo A mi tampoco Pero no lo enseño Porque Para mucha gente Esto es Skin brutal Con esto Es un poco raro Y da un poco De yuyo Después su baile A ver Si O sea El baile Te viene Con una hacha Y la alta Que es una caca El baile es una basura Tío Ya Y bueno Nunca en la vida Me compraría Con el traje De bandalorian Y una cosa Que me voy a poner ahora Que de verdad Me encanta Una cosa Que me voy a poner ahora Que es muy chula Y lo guardo Lucas Mira esto ¿Estás mirando? Ajá Ese baile No mola en realidad Mucho A mi me gusta Este baile Si que mola Y este también Si A ti tengo Oh Ese si Ese si Eric Ese si Ese si Ese si Y ahora La he visto Y ahora Chicos Después de haberos enseñado Un poco de todo Vamos A la partida Un momento Lucas Dale listo En cambio de bailar Hay tres cosas Que es Cambia Habla con un personaje Oye Que yo pronto Si Hay O sea ¿Os acordáis que la temporada Dos y tres Y todo eso Habían secuaces Los cuales te atacaban Ahora también hay Pero Hay Los personajes de pase de batalla Y más skins Que te hablan Que te dicen Te hablan Y te dicen Y te dan opciones Ir a por un enemigo Te dicen Hola papu ¿Quieres comprarme algo? ¿Quieres comprarme una misión? Ya que puedes comprar Ya puedes O sea Pero es que Para que Escucha Pero tío Tú compras Ellos tienen el socio No O sea Erick Pero tú compras una misión Para hacerla Tú compras una misión Para tener que hacerla Claro O sea Eso no tiene mucho sentido O sea Pero es que no tiene mucho sentido Molaban más Los desafíos de la temporada anterior Tío Déjame explicar Vale Venga Venga Que Estos personajes Paitan Diferentes opciones Como mejorar un arma O ir a matar A un enemigo Y si lo matas En 5 minutos Vale Si lo matas En 5 minutos Eh Te dan 70 de oro Y te dice Donde está Porque te marca en el mapa Donde está Yo tengo Así que es bastante guay No te vamos No sé cuántas berras de oro A ver Eh ¿Dónde vamos? Pues A uno de los únicos lugares Donde no he ido Eh tío Esa es una caca Vamos a casita al cazador Casita al cazador Bueno Que cada uno vaya a un sitio diferente ¿Vale? No, no, no Que vamos a morir Hombre Tú hazme casa Yo me voy para acá Para matar la tortita Y ya Vale Ah, sí Ahí está la tortilla La tortilla La La delta es chulísima Eh La de Mandalorian No, el nivel 8 Bueno No veo a nadie Que también quiera Venir a por la tortita Mejor Y Que matemos a uno Porque si aparece por aquí Lo mato yo Y ya tenemos algo fácil Ay, sí chicos Ahora sigo Los sitios nuevos Que han venido Esta temporada Que son bastantes Los sitios nuevos Han sido Torres saladas La fusión de pisos picados La fusión de pisos picados Y señorío de la sal El coliseo La casita del cazador Jope Ahora hay un montón De estos fragmentos Feudo furtivo Como Jurassic Park Del pasado O sea Del futuro Perdón Y el punto Cero Impresionante Entras Te da 50 de Vida Escudo Lo que sea Y creo Que ya he dicho Todas las nuevas Ubicaciones Así que ahora sí Creo que ya hemos Explicado todo Ahora sí Podemos jugar Y pasárnoslo Bombásticamente O morir Explosivamente También ¿Queréis que os haga Una demostración De lo que os he dicho De las personas Que nos encargan Matar a gente Y todo eso? ¿Os hago una demostración? Como queráis Vuestro amigo Eric Que está aquí para hacer una demostración Porque en este mismísimo lugar Hay uno Hay una Una persona Del pase de batalla Que nos encarga La misión Eric Ayuda Adiós Ala pesao Jope Nadia Aquí No me intenté Que aquí no me intenté matar O sea Tengo miedo Por favor Dejadme vivir mi vida Bueno Mejor voy a ver a Alexa Que es la de anime Que está literalmente Eh Aquí O ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás? Anime Chica de anime Bueno Me he cargado a otro más Jope Es verdad Creo que estaba aquí O sea Estoy en plan No sé por qué Pero me parece a mí Que estoy en modo otaku No No está con Alexa Pero está una persona Chicos Nos estamos encontrando Con obstáculos técnicos No pasa nada Tranquilos No socorro Pero por qué Este tío no se muere Ala pesao Jope ¿Dónde está Alexa? O sea Le he pegado Eric Le he pegado a la tortita Como cinco disparos en la cabeza Y no se moría ¿Pero por qué? Con escopeta Porque no me Porque no me dejaba hacer nada con él Quería matarlo Bueno No me ayudaba No me daba nada ¿Dónde está Alexa? Quiero demostrarte Que no Que no digo la verdad Eric Yo te creo Qué rico Madre mía Banana Qué ricas esas bananas No mal pienses No mal pienses No mal pienses Que nadie mal piense ¿Vale? O sea En realidad parece que estoy diciendo mal pensad Chicos No pensad Pero no Bueno He subido de nivel Soy nivel 11 Y por cierto chicos Esta temporada Os traeré vídeos súper épicos Os prometo Que traeré cosas chulísimas Bueno Eric Como este Como este Me encantaría Ay no O sea Bueno Yo aquí Haciéndome desaf... Haciéndome... Ya me he hecho como tres desafíos sin querer Tío Qué pedo Tengo miedo Tengo miedo Me he hecho tres desafíos sin querer Tengo espudas no? Te quiso Soy un tonto Yo no tengo escudos porque me estoy tomando en plan Estoy rompiendo ¿Qué está pasando en este mundo? Yo ahora soy el nuevo dueño del tortibar Otra persona real muerta Quiero a Alexa Quiero enseñarte Digo la verdad ¿Cuánta gente ya has matado? ¿Cuánta gente has matado ya? A ver que me he hecho dos skins Sí, me he hecho dos skins Yo igual O sea Yo me he cargado ya un dúo Guay guay O sea Me vino uno Está en esta casa Está en esta casa Chicos Después de un largo tiempo buscando Hemos encontrado Alexa A Alex A partir de ahora la llamaré Alexa Es Alexa Vale Y nos da Encontró el mapa del tesoro En el explorador de tormentas Que es bastante épico Que creo que nos lo da durante una o dos partidas Pero no va a estar de oro Y elimina un jugador enemigo Y nos da 70 de oro Si lo eliminamos En menos de 5 minutos Le damos Y Hay que matar a un noob Llamado Was Uno De En 5 minutos Nos marca donde está Así que Vamos Vamos A por was Espera No me quiero soltar esto Vale Muy bien Muy bien Vamos a por was Vamos a por was Por aquí estar a was Vamos a disparar para que nos oiga A ver si nos ha oído Tampoco que yo he gastado muchas balas Aprieto una vez y espada dos balas Dos balas Puede ser tan rápido esto Ah mira Esto también es para iniciar contrato Y ahí viene de tormenta No me acuerdo Vamos Viene de tormenta Tío Si nos quedamos quietos en la arena También nos podemos hundir Algo guay de esta temporada Pero no sé por qué Gracias a Big Games Por problemas técnicos Hoy no se puede hacer Y en teoría mañana tampoco Pero ahí Desde ahí A partir de toda la temporada Pues queremos que todos en la arena Que hay mucha hora Literalmente Nos hundiremos E iremos El doble de rápido Que una pimienta No que nosotros Que una pimienta O sea flipando Ya hemos toda la partida Separados ¿Y dónde está? Espera Me pasa Me pasa Quiero matar a ese Es mi recompensa Está en esta casa Está en esta casa Chicos Esa guana Ha entrado y ha salido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se esconde de mí Porque él Cuando me dice que vaya por él Él sabe que yo voy a por él Entonces quiero saber ¿Dónde estás? ¡Erik! ¡Socorro! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Guarros de las narices Voy contigo Por favor Tío mundo ¿Por qué eres? ¿Por qué es tan malo conmigo el mundo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás por ahí Vale, vale, vale ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Es un granito de este cuarto! ¡Por favor, Erika! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Ven, ven, ven! ¡Por favor! ¡Que si no me muero! ¡Erik! ¡Estoy aquí! Voy lo más rápido que puedo ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Me están disparando! ¿Sabes? ¡Vale, vale, ven! ¡No! ¡Están aquí! Son súper otakus, ¿eh? Adiós, Erika Siempre está ¡Detrás! ¡Nadie! ¡No! ¡Mi contrato! ¡Ay, no manches, güey! El contratito ¡Qué mala suerte! ¡Otra! Yo he salido para recoger Mi súper mochila nueva ¡Oye, espera! Te reto Pongámonos Eh... Eh... Cosos totalmente le... Eh... Hagamos un coso Y creamos uno nuevo Y lo ponemos todo aleatorio ¡Tú hazme caso! Dale a esto ¡Mola! Es que eso trabajamos mucho Y el vídeo no es para... Para que vean Cómo nos ponemos skins Un momento No, digo ¡Por cierto! ¡Lucas ha llegado a... ¡50 suscriptores! ¡No manches, que yo no quiero esto! Hola ¿Has llegado a 20 suscriptores? ¿No dices nada o qué? Bueno Por cierto Tengo todas las skins de chicas Categorizadas como favoritas Y yo tengo 26 suscriptores ¡Ay, no manches, güey! Me da... Da pena, tío Esto No, en plan burla Algún día te avanzaré Seguro Seguísimo Ya listo Me voy a poner a... Por cierto Llegué al final con Seria Mística Por los pelos El penúltimo día El último día que jugué de la temporada 4 Por cierto El evento de Galactus A mí no me gustó Bueno No era para tanto Pero bueno Por cierto, Eric Cuidado, ¿eh? Ay, no Me iba a convertir en ti Eric, Eric ¿Y si hacemos una cosa? ¿Y si intento convertirme en... En plan... Eh... Tú finges que matas a alguien, ¿vale? En plan Tú te metes en un arbusto con una... Nosotros vamos a jugar Vamos a jugar A pasárnoslo bien No hacer cosas Yo tengo una idea, ¿vale, Eric? Tengo que matar... Yo tengo que matar a un mandaloriano, ¿vale? Eh, ¿vale? A un mandaloriano Entonces tú Eh... ¡Oh! ¡Joder! Eh... Eh... Mi padre ha comprado unos cereales Que a mí me encantan ¿Sabes los que se llaman Fruit Loops? Que son como cereales... Que son como bolitas Ah, vale, sí Pero no hablemos de eso A mí me encantan Tío, bueno Voy a matar a un mandaloriano, ¿vale? Es un truco Esta es la última marcha En la temporada 5 Hablando de cereales Ya te digo, tío Oye, what the fuck Eh... Vamos a... Oye, que yo ya he tradeado con... Yo ya he tradeado con cuatro personas Vamos a sitios diferentes Probémoslo otra vez Vale, ahora... Sí, sí Oye, what... ¿Qué? Sí, vale Ya no sé Era un nubio Ahora yo me voy a enseñar La nueva ubicación Que se llama Feudo Curtivo O sea... Jurassic Park Antiguo Jurassic Park... No, Jurassic Park del futuro Antiguo, no Jurassic Park del futuro Es la nueva ubicación, ¿vale, chicos? Es una de las nuevas ubicaciones Que a partir del Coliseo Y de la casita del cazador Las cuales ya os he enseñado Esto también está bastante guay El problema es que... No, quiero jugar para ti Oye, tío El pol no me deja de invitar O sea, vale Que quieras jugar conmigo Pero ya está un poco pesado el tío Tengo un arma más poderosa del mundo Espera Por cierto, chicos Ponete en los comentarios vosotros ¿Qué vais a pedir? ¿Qué vais a pedir por Navidad? ¿Vale? Por Navidad No sé si lo haré No sé si podré Pero si lo haré Si puedo Grabaré un directo Donde jugaré con suscriptores Ah, el especial Navidad Eso es buenísimo ¡No! Eric, no voy a poder ir a salvarte Estoy como al otro lado del mapa ¡No! Eric, no creo ni que valga la pena ir a salvarte No porque no eres bueno ni nada Sino porque ni que lo intentara podría ¡Mi vídeo! Tío, no creo que en el primer vídeo de la temporada No juegue en medio vídeo Porque esta partida Si la ganas puede durar como 20 minutos Una vez tardé como media hora en una partida Y la acabé ganando en solitario En el vídeo anterior, ¿vale? Chicos, fue en el vídeo anterior O sea, literalmente No me lo puedo creer No quiero estar en una partida Observando en mi vídeo Vale, vale Intentaré No me suicidaré Pero intentaré meterme Intentar enfrentarme enemigos Lo antes posible Pero no te he dicho que vaya a intentar Que vaya a morir Vale Ok Voy a ver tu nuevo vídeo A veces ha subido No, no se ha subido aún Ni siquiera lo he puesto Es que como estamos en la partida Ah, vale Pues nada Eric Beta Pro Suscribíos para que lleve a 200 suscriptores Eric, ya te estás pasando No tienes ni 30 Y dices 200 Me he pasado 3 pueblos 100 pueblos 50 ciudades Ay, no manches Eso sí que es mucho 3 pueblos, vale 5 pueblos, vale Pero 5 ciudades Pero 50 ciudades Esto está loco Está muy loco Por cierto, ¿ahora qué pienso? En mi canal Oye, yo aquí tomé un botiquín Ahí tan tranquilo En mi canal Bueno, ya está Ala, por pesado ¡Oh, qué buena! En mi canal Solo he subido un vídeo De creativo Oye, mira Voy a hacer una cosa Chicos Ponedme por los Bueno, no, tampoco es para tanto Ponedme en los comentarios Si queréis Si queréis Que suba más vídeos De creativo Que solo he subido uno Y fue literalmente Hace seis meses O sea Sí, 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 sí Por cierto Llevo ya Tío Llevo Ocho Ochenta Vídeos Ya, tío Qué hacer Qué hacer Perdón 50 vídeos Ya, tío ¿Qué sé qué tiene vídeos? Llevo Ocho meses En YouTube Llevo, tío Yo llevo como un año Y mira Y mira Qué pocos suscriptores Tengo Dímelo a mí O sea Me acabo de convertir En un noobie, tío Mi primer vídeo Mi primer vídeo ¿Y para qué Serlo todo? Eric, ¿sabes de qué Solo puedo hacer Este gesto Cuando mato a alguien? Creo Sí No, pues lo puedes Volver a hacer ¿No? Vuelve a hacer Vuelve a hacer Ya está, gala Entonces, mira Los vídeos Que han pegado Una paliza De visualizaciones Al resto De mi canal Quiero decir Que son los más Fulais Con diferencia El primer vídeo Tiene 111 vídeos 111 visualizaciones Y el segundo Con 75 Es ¿Para qué sirve El tótem De la inmortalidad Y cómo conseguirlo Minecraft? No manches Esto yo lo quiero Y los dos Y los dos Vídeos mejores De tu canal Son A ver Os pido más populares De tu canal Vale Los dos Los dos Vídeos más populares De tu canal Son Momento intenso Parte 1 Y mi primer vídeo El tercero Es el mejor vídeo De tu canal Victoria Platanín Ya Ese estuvo muy bien Bueno Bueno Yo El vídeo anterior Grabé Pero el vídeo Duró una hora Y el vídeo Se cortó de golpe Justamente Iba a despedir Estaba enseñando El pase Y se corta el vídeo Eso Un vídeo De una hora Yo creo Que literalmente No Que he dicho Que en algunas partes Adelanten también Y si no lo dije ¿Vale? Porque a veces Tengo muy poca memoria Adelantate en algunas partes Cuando aburráis Cuando os aburráis No Ahora es cuando hay Una persona Que mira literalmente Toda la hora Es que tío Me aburro Mira Venga Lucas ¿Tú puedes? ¡Oh! ¡No abandones! ¡Gánalas por mí! Ahora Ahora sí que quieres Que gane ¿No? ¡Ay no! Bueno ya Mira ya Soy un noobie Soy el mejor noobie Del mundo El noobie Lucas Pasando por encima De las ociernadas A ver Elimina Pinta la música Por favor Pinta la música Por favor Yo que sé Con triángulo Triángulo ¿Qué es eso? Ah ya El punto cero Perdón Ah no Eso es el punto cero Eso sí que es el punto cero Eso es el punto cero Que vaya Telo Ahora es cuando toca Ahora es cuando te toca Un francotirador Legendario Bueno No Un francotirador Pero Parecido No A ver Esto Esto está muy bien Oye Me cambio Los No 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 Es uno Ahí Bueno Sabes que Ya no te cambies más Eres mejor Domística Más Más rápido Con el coche No vale la pena Y no irás Ojalá se pudieran Reservar Estos cosas Y cuando quisieras Te los comes Sería demasiado chetado Y por mí lo ha visto Bueno Quedan 24 personas 25 No 23 contra mí Pero son dúos Es lo malo Esa subida fue bastante épica Hay que admitirlo Erick Voy a volar Sé que puedo volar Y voló Y ahora vuelvo Ah no Ahora no volé Ay no manches ¿Qué es eso? Me han intentado matar a Franco Me han intentado matar a Franco Lucas corre Corre Hazme por Francisco Que si no yo me aburro ¿Y yo que si o no está? Yo que si donde puede estar ese tío Ah ya se donde está Escopeta Escopeta en mano Pues eso Pues eso adivinad Qué fuerte Qué bueno Vea por él 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 ¡Vea por él! ¡Oh! ¡El bateó por ti! Qué pesado es el tibala No me ha dado No, no me ha dado ni un disparo Ya le he matado ¡Espera! Pero extorsiona a lo tío ¡Eh! ¡Eh! Arma exótica Arma exótica Es lo más difícil de conseguir del juego Cógelo Exótica ¿Cuál es? Es un Franco ¡Oh! ¡Es el Franco de las tormentas! No manches güey ¡No! ¡No! ¡Eh! Vale Escúchame Cuando apuntes con este Franco Te señala Dónde se cierran Todos los círculos de la partida Cuando apuntes con el Franco Te señala Dónde van todos los círculos De la partida Entonces Puedes ir Y ahí quedarte siempre ¡Pesao! Estoy harto ¡Pesao! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Me he cabreado! ¡Me he cabreado! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Ki! ¡Te! ¡Banen! Tranquiliza No tío ¿Cómo que tranquilizarme? ¡Ese maldito Kratos me ha matado! ¡Kratos! ¡Tío! Lo peor es que mata Siempre te matan skins Otakus ¡Para de gritar! ¡Banen! ¡Banen! Bueno, Eric ¡Se acabó el vídeo! ¡Se acabaron! ¡No! ¡Ah! ¡Pues yo no subo este tío! ¡Porque es un rollo! ¡Bueno! ¡Yo sí lo subiré! Bueno, Eric Yo es que no lo he podido explicar bien Así que corto aquí además Bueno chicos, no me lo puedo creer Eric, espera, a ver que despido Se me ha cortado Se me ha cortado en mitad Eh, ¿qué pasa chicos? Bueno, que Como veis Se ha acabado la partida y eso significa De que ya no vamos Ya no vamos a Bueno, ya vamos a acabar los vídeos Los vídeos, así que bueno Espero que os haya gustado un montonazo Así que Epic, adiós